Ayer pensé en vos, mañana también Otro día preguntando si algún día me elegiste o me quisiste de verdad Ya no sé qué mejor, solo te quiero hablar Si ya no queda salida, solo escribir mi vida y arrancarla a cantar Quiero saber si algún día me vas a elegir O si solo era un juego para hacerte reír Y ya no te necesito, no te necesito más No preciso tu amor irreal No necesito tus cuentos, tus promesas, tu verdad De eso no preciso más Si te amé, te dimito mi alegría y mi bondad Y mi alma ya no puede más Y aunque entiendo todo esto, me lo vuelvo a preguntar Porque no te puedo olvidar No sé cómo fue, no sé cómo empezó Pensaba que olvidaría, pero mis canciones tristes siempre hablan de vos Mi vida es un equilibrio Desde este loco amor Un balance de mentiras que buscaban encubrir que yo no soy pa' vos Quiero saber si algún día me vas a elegir O si solo era un juego para hacerte reír Y ya no te necesito, no te necesito más No preciso tu amor irreal No necesito tus cuentos, tus promesas, tu verdad De eso no preciso más Ni tus besos, tus mensajes, tus caricias, tu piedad Si ya ni te puedo mirar Y aunque me duele en el alma haber perdido una amistad Hoy prefiero la soledad Y ya no te necesito, no te necesito más No preciso tu amor irreal No necesito tus cuentos, tus promesas, tu verdad De eso no preciso más Si es que pasa y pasa el tiempo y me lo vuelvo a confirmar Que nunca me ibas a amar Solo amabas la idea de tener a alguien atrás Pero eso ya no corre más